Una obra entregada por el maestro Fernando Botero a la presidencia de la república durante el gobierno del premio Nobel Juan Manuel Santos, en homenaje a la paz, se convirtió en el florero de Llorente, que desató agarrón entre Martín Santos, hijo del exmandatario, y Hassan Nazar, consejero para las comunicaciones del presidente Iván Duque, de quien la generadora de contenido Vicky Dávila dijo que, la obra, La Paloma de la Paz, es una escultura de 70 centímetros de alto, realizada en bronce, pintada de blanco y hecha con las proporciones que caracterizan el estilo inconfundible de Fernando Botero. En 2016, Botero presentó las razones que motivaron su donación, con la escultura La Paloma de la Paz me uno a este proceso trascendental de la paz en Colombia. Quise hacerle este regalo a mi país para expresar mi apoyo y mi solidaridad con este proceso que le brindará un futuro de esperanza e ilusión a todos los colombianos. Pero lo que fue en su momento una labor noble se convirtió ahora en objeto de una fuerte discusión. Todo empezó cuando Martín Santos publicó una foto de la obra y aseguró que, el gobierno actual hizo sacar esta Paloma de la Paz, regalo de Fernando Botero, de la Casa de Nariño. Y preguntó si el próximo presidente la volvería a instalar. El comentario no le gustó a Hassan Nazar, y acusó al hijo del expresidente Santos de difundir fake news. Y publicó una noticia en la que se informa que la obra fue donada por la presidencia de la República durante el gobierno Santos al Museo Nacional. Martín Santos no tardó en replicar. Apreciado futurologo de Twitter, eso ocurrió durante el empalme y por eso se trasladó, mientras se podía. Usted fue nombrado casi ocho meses después, pero lógicamente jamás van a aceptarlo. El hijo del expresidente Santos comentó finalmente asegurando que, esta donación se habría hecho como una forma de ocultarle al maestro Botero, la verdadera razón, por la cual su obra no iba a estar en la Casa de Nariño. Además, afirmó, por supuesto fue voluntad de Juan Manuel Santos y así quedó plasmado en los documentos, por cuanto se evitó expresarle la verdadera razón al maestro Botero. Y aseguró que, no es un misterio que al gobierno de Iván Duque no le gusta el acuerdo de paz. Concluyó Martín Santos. ...pericas del uribismo y luego llegar al Palacio Presidencial, porque usted es un inepto, usted es un fracasado, pero usted es un cobarde. Porfa, salió mal, salió mal. No, pero... Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.